¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué eres, Jesús? ¿Estás haciendo un milagrito de esos que haces tú? No, está bien, ¿eh? Eso que haces de convertir el agua en vino, muy bien, la verdad, muy lucido. Tampoco es que sea abrir los mares, ¿no? Bien, es verdad que ya no se hacen milagros como en el Antiguo Testamento. Eso es un hecho indiscutible. ¿Y tú qué eres, el de María y el carpintero? Bueno, el carpintero. Es que a ver, lo de la paloma, al principio podía colar, pero ya... Además, tú tienes un tipo divino. Eres alto, eres esbelto, tienes un pelo pantén. Y a tu padre no te imitas mucho. ¿Qué? ¡Ah, bailáis! ¡Ya veo! No, a mí el baile ese no me gusta mucho. ¿Sabes cuál era un baile bonito? La polca. La polca era un baile precioso, era decente, un baile familiar, una cosa muy dina de ver esto. Es un poco... todo Maigomorra. La depravación toda, ¿no? Pues mi marido y yo estamos invirtiendo muchísimo en bolsa. Yo os lo recomiendo, es una cosa muy segura a futuro. Sobre todo estable. Hay que buscar cosas que no te puedan fallar. ¡Ah! Muy bonito, Versalles. Sí, señor. Un poquito de dorado de más, ¿no? Digo, igual. Un poquito hortera, si me apuras. Nada que ver con el pazo de Oca. Eso es un lugar exquisito, decorado de una forma ideal. No es esto, pero bueno. Estuve paseando antes por las calles. La gente os adora, ¿eh, Luis? Y a ti, María Antonieta, te tienen en un pedestal. Estuve hablando con una señora y dice, ¡eh, súper maja, la verdad! La queremos muchísimo. Lo estáis haciendo muy bien, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Yo el barco este lo veo un poco en deble, ¿eh, Maruja? No sé. Veo que mete aguas por todas. ¡Ah! ¿Qué eres tú, Cristóbal? Cristóbal Colón. ¡Ah! ¡Qué buen detergente, ¿eh! Yo soy más de Dixano. Te he de decir. Me deja la ropa más blanca. ¿Y qué vas a las aventuras? Bueno, ¿qué vas a descubrir? Las indias. Bueno, a ver. No es que sea la imprenta, ¿eh? No es que seas tú a Gutenberg. Viajar siempre es bonito. Conocer gente, sitios nuevos. A adquirir tierras. Lleváis comida, bebida, todo bien. Bueno, pues si queréis que os hagamos unas tortillas o algo, avisar. Estuve viendo y dicen que vienen muy buenas climatologías. ¿Eh? Vaya Tío Galicia y dicen que viene muy bueno. Ir con cuidadiño siempre, ¿eh? Despacio, no correr. Porque las indias no se van a mover del sitio. Lo importante es llegar siempre. Ir despacinho y cuidarse. Ir por la sombra. Una vez llegáis allí, pues ya mandáis una paloma o algo y ya nos enteramos. Venga, suerte. Estos yo creo que no vuelven.